El clavadista colombiano Orlando Duque ha saltado en decenas de países y ha ganado múltiples títulos. Su país solo ha podido saltar dos veces, ambas en el 2014, la primera en el Amazonas y la segunda desde el buque Gloria en Cartagena. Este 2015 empieza para él con un sueño cumplido, que la competencia más importante del mundo en clavos de altura, el Red Bull Cliff Diving, empiece temporada 2015 este fin de semana en Cartagena. Los mejores clavadistas del planeta conocerán el país del primer campeón mundial de la modalidad en Barcelona. El viernes 24 se realizarán las prácticas oficiales y el sábado 25 será la competencia. Tele Antioquia Noticias les traerá desde Cartagena las mejores emociones y saltos de este evento de talla mundial.